Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un formato en un teléfono marca ZT, el modelo es el Blade V8C. Para hacerlo, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido, sin soltar. En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Bien, soltamos el botón, nos va a aparecer este conocido menú. Con el botón de bajar volumen, nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí volvemos a tocar botón de encendido con la palabra Yes seleccionada. Aquí bajamos a la palabra Yes y vamos a tocar el botón de encendido y comenzará el formato. Cuando termine, nos va a aparecer nuevamente este menú, esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!